En la tarde comenzó a circular en redes sociales un audio en donde el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, lanza un operativo para hacer pedazos. La candidatura de Omar García Harfuch. Oye, la candidata me pidió dejar de apoyar a Clara. Ya me pasaron cómo salió en la encuesta y si va muy abajo, ¿no? Pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género. Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que pongan empate y mover todo lo que le ha pegado bien en redes. Y no me malentiendas, por favor, no es que no quiera hacerle caso a la jefa, ¿eh? Es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la ciudad. ¿Me confirmas de enterado, por fa? Momento, por más real, verídico, verosímil que parezca, no es la voz de Martí Batres. O al menos, eso dijo en sus redes Martí Batres. Escribió, está circulando un audio en el que se pretende atribuirme expresiones relacionadas con el proceso interno de Morena en la Ciudad de México. Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con inteligencia artificial. No es real. Producido con inteligencia artificial. ¡Guau! ¡Guau! Lo que nos espera.